¿Qué onda amigos? Oigan, hoy venimos en el Turibús y vamos a ir a conocer la estatua de la libertad y el puente de Brooklyn y pues más cositas por ahí. El día de hoy es el día que más frío hace, los demás la verdad estuvieron bastante agradables, ya para mí esto es clima frío. Nos venimos arriba igual para poder ver todo mejor, aunque haga frío. Nos dio muchísimo frío en el Turibús, muchísimo. Justo hoy que hace más frío es cuando venimos, pero bueno, ni moda, hay que aprovechar. Y ya venimos caminando en el puente de Brooklyn. Estamos aquí súper cerquita de, bueno, de abajito de los arcos, como pueden ver, ya nos tomamos algunas fotos y pues ya mi tía nos explicó, porque mi tía es la que nos platica así como de la historia y todo eso. Este fue el primer puente que se construyó en Estados Unidos de acero y pues acá atrás de nosotros hay un puerto de barcos y ahí llegaban los inmigrantes y ahí decidían, o los, bueno, primero los revisaban como de salud y todo eso y ahí mismo decidían quién entraba y quién no a Estados Unidos. El puente de Brooklyn fue durante 20 años el puente colgante más largo del mundo. Ahorita ya no lo es, pero durante 20 años lo fue. Entonces, para que sepamos todos, amigos. Amigos, ven este dibujo de aquí, bueno, esta pintura me la voy a llevar para André porque a él prácticamente desde que nació, bueno, desde que era bien chiquito le encanta, entonces ya le llevamos algunas cosillas, pero este se lo voy a llevar. Ya estamos en la zona cero. Aquí lo que hay es una fuente donde estaba una de las torres gemelas. Dice mi tía que esto lo prenden y hay agua que cae así sobre las paredes y todo alrededor está escrito, bueno, están escritos los nombres de todas las personas que fallecieron ese día. Dice mi tía que esto lo prenden y hay agua que cae así sobre las paredes. Dice mi tía que esto lo prenden y hay agua que cae así sobre las paredes. ¡Vamos! 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 Como pueden ver, mi mamá Ya estamos en el ferry, amigos Que nos lleva a la isla Donde está la estatua de la libertad Estatua de la libertad Está... No, pues no se ve Olvídenlo Eh... Ahorita se las enseño Ya que estemos más cerca Igual nos vamos a tomar fotitos Y todo eso De hecho pasamos a H&M Obviamente eso no lo grabé Para comprar sudaderas Porque Toñito Bueno, chamarros No traía esto Nada más venía con una... Con una sudadera Mi tía igual Entonces pues miren Ahí estamos Todos Y ya nos vamos Dice mi mamá Que a ver si no nos mareamos Ya le dije que pues como quiera Vomita y ya Me tuve que amarrar el cabello Porque no saben cómo se me enredó En el viajecito Pero miren Hace un viento aquí Tremendo, tremendo Pues se ve muy bonito No vamos a subir Porque hoy no había como para subir Hasta 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 ribota Pero bueno no importa Ya la conocimos Que es lo padre Ya la verdad también hace hambre Entonces seguramente de aquí Ya nos vamos a ir a comer Ah y también amigos La estatua de la libertad Fue donada por Francia Y que el mismo que hizo la Torre Eiffel Hizo la estatua de la libertad Amigos me van a disculpar este look Pero tengo mucho frío en las orejas Solamente quería decirles que O sea en una explicación que nos dio Bueno que leí De que porque la estatua de la libertad Es verde Bueno leí que tomó 30 años Para que se pusiera de ese color El material original es copper Y que cuando este material se expone al sol Se vuelve verde De alguna manera se oxida el material original Venimos a la pastelería de Carlos Amigos para los que veían Discovery Home and Hell Como yo Como su tía Pues sabrán quién es este personaje Que es Tiene dos programas de Nicole El de Cake Boss Y el del desafío de Buddy Y otro más son tres Entonces tiene varias sucursales En Estados Unidos Y pues aquí hay una Bueno aquí hay que haber varias Vamos a comprar algún postrecillo Si ya se dieron cuenta Estamos visitando varios lugares Que salen o en tele O en programas Fuimos a Shake Shack Que también varios de ustedes Me lo recomendaron En Instagram y así Pero la neta Está muy chiquita la hamburguesa Yo me quedé con hambre O sea estuvo súper rico Pero estaba muy chiquita Entonces ahorita Vamos a probar aquí Qué onda Amigos estamos en el Museo de Cera Está muy cool porque O sea a diferencia del de México Que también está muy padre Que tienen como escenografía Entonces puedes jugar con la escenografía Y los muñecos Y así está muy muy cool Eso lo hace pues más interactivo De alguna manera Y ahorita les voy a enseñar algunas Ahí está Barack Obama Oigan qué risa traigo Yo no puedo dejar de reírme aquí Porque les hice una bromita por mi Instagram Con esta ropa De que estaba embarazada No saben la cantidad de mensajes Que me mandaron de felicidades Y no pude sostener más la broma Porque me dio pena con ustedes Vamos a ver Ahí viene Ahí viene ¡Ah no! 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 ¡No! No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les hayan gustado, les mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye!